Norte de Quito, en la calle 6 de Diciembre, en Las Cucardas, se encontró en una esquina el cadáver de un hombre que aparentemente habría muerto de forma violenta. El cadáver va a ser trasladado al DML, donde se le va a realizar el examen externo. A simple vista, o a primera vista, se pudo observar que el cadáver presentaba algunos golpes en el rostro y sangrado. En el lugar estaba una mochila que tenía ropa y unas cobijas. La policía sospecha que el fallecido era un habitante de la calle. Pues tampoco portaba ninguna identificación.